Hola tesoletes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Inma, para todo aquel que se haya incorporado ahora y sea nuevo Y este es mi canal de maternidad Bueno chicas, hoy os traigo un tema muy polémico Sé que me pueden subir muchísimas críticas Pero tenía muchísimas ganas de traerlo Creo que es un tema muy importante en la maternidad Y después de mis tres meses de experiencia Quiero contar cuál es mi experiencia No es la verdad absoluta Pero bueno, es mi experiencia y yo os la cuento Espero que seáis comprensibles Espero que me deis vuestra opinión más sincera Y nada, quería empezar diciendo que Valeria Desde que nació está con la estancia materna exclusiva Ella cuando nació se enganchó muy bien al pecho Me la pusieron al momento al pecho y se cogió muy bien Grietas apenas me salieron A los 4 o 5 días tenía un poquito de grietas Me eché una cremita que si os interesa Me lo decís y os la dejo en la cajita de info Buenísima, al día siguiente ya no tenía grietas Y nada, ella nació pequeñita Pero succionaba muy, muy, muy bien Y gracias a la lactancia materna exclusiva Ha crecido súper rápido Ha crecido muchísimos centímetros en poco tiempo Ha embordado muy, 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 muy bien Y estaba muy contento Pero Valeria cumplió los 3 meses el día 14 Y bueno, unas semanas antes Yo le llevo un control Bueno, ya sabéis, las que ya tenéis niños O las que estáis embarazadas Que tenéis que llevar vosotras un control semanal En vuestra farmacia O bueno, eso si tenéis un peso para bebés Porque ya sabéis que todas las semanas No podéis llevarlo al pediatra Entonces para vosotras controlar Que el bebé está cogiendo bien de peso Se dice que el bebé debe de coger entre Como mínimo 125 Pero lo normal es 150-200 gramos por semana Valeria estaba cogiendo 200-200 y pico por semana Súper bien Y además tomaba pecho muy bien A demanda, por supuesto Y súper bien Pero dos o tres semanas antes de cumplir los 3 meses Cuando la llevaba al control de peso en la farmacia Yo veía como Valeria no me cogía Lo suficiente Que se tiene que coger, ¿no? Me cogía muchísimo menos Pero, bueno, yo decía Bueno, le puse la vacuna una de las semanas Que ya sabéis que con la vacuna Bueno, ya tomé un poco de fiebre Que os lo conté por mis redes sociales Y entonces ya sabéis que con la fiebre y tal Los niños tienen menos ganas de comer Sudan más Entonces digo, bueno, no me quise alarmar a la primera de cambio Pero claro, a la segunda semana Ya la llevé al pediatra Porque coincidió que tenía cita con el pediatra Y este me confirmó que evidentemente sí que es verdad Que no estaba perdiendo Pero estaba cogiendo muchísimo menos de lo que debería de coger Y que, como ya habían pasado dos semanas Que me esperara a la tercera semana La volviese a pesar Que ya hacía los tres meses Valeria Y viese si me estaba cogiendo tan poquito Si seguía cogiendo tan poquito O simplemente era una racha de la niña ¿Vale? A la tercera semana La pesé Y evidentemente me había cogido poquísimo Pero muy poco Valeria es una niña muy, muy, muy buena Que ya desde que nació no llora por comer No llora Ya llora muy poquito Se queja muy poco Es muy buena Eso sí es una niña Súper, 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 súper activa Ella la pones en su amaquita Y no para con los pies No para con el movimiento Suda muchísimo de no parar Porque aunque sea muy buena Es una niña muy activa Muy, muy despierta Desde muy pequeñita Muy derechita Entonces dice la pediatra Que claro, al ser tan activa Suda más Y como las personas adultas Pues gastan más energía Entonces Pues me dijo Bueno A la tercera semana Tú la pesas Y si te sigue perdiendo O sea, si te sigue No ganando lo suficiente O perdiendo Deberías de meterle una ayuda Ya sé Que muchos me van a decir ¡Qué locura! ¿Por qué una ayuda? A ver Hay niños y niños Madres y madres ¿Vale? Entonces quiero que comprendáis Que no es lo mismo Un niño que ha nacido Con por ejemplo Cuatro kilos y pico Que porque a la tercera semana Te coja muy, muy poquito O sea, lleve tres semanas Cogiendo muy poco No es para meterle una ayuda ¿Vale? Pero He de deciros Que Valeria No es que naciera Con poquito peso Nació con dos ochocientos Pero no es un peso Un gran peso ¿Vale? Entonces Eso lo tendríamos que tener en cuenta Que fue una de las cosas Que me dijo la pediatra Entonces tienes que tener en cuenta Que tu niña No es una niña Que haya nacido con cuatro kilos Que si al tercer mes Te empieza a ganar Un poquito de menos Bueno Ya pesará X Pero Valeria no Valeria Es una niña Que ha pesado Los buchitos Y ha ido ganando Muy bien Pero Claro Tú no la puedes dejar Que empiece a perder Ni a que empiece a ganar Muy poquito Entonces ella me dijo Tú a la tercera semana Si ves que te sigue ganando poquito Le metes un poquito de ayuda Por la noche Que tú ves que te sigue comiendo bien Pues se la vas quitando Y Muchas diréis Hay que ver lo que has hecho Yo no me considero mala madre Le he empezado a meter Un poco de lactancia mixta Un poco de leche Que son buenísimas hoy en día Leche en polvo La más buena que me han recomendado Solo le doy Muy poquito Ya se toma Creo que 60 Nada más Por la noche Y eso me da mi lugar A con el sacaleches Que bueno Ese es otro tema Que os quiero hablar Pero si a alguno os interesa Es un sacaleche Que a mí me está funcionando Súper bien Es verdad que es manual Pero A mí me sale muchísima leche Con ese sacaleche Y me va estupendamente Es muchísimo más barato Que con los eléctricos Es verdad que a lo mejor Los eléctricos Bueno Van mucho mejor Pero a mí Este me va muy bien Y Yo lo aconsejo Pero bueno Ya Si queréis saber cuál es Me lo preguntáis Y os lo pongo también En la cajita de info A lo que voy Es que Valeria Cuando yo le doy Esos 60 De vivir Me da lugar a mí A sacarme Con el sacaleche Mi leche Porque si no Valeria Es muy demandante Pero ahora mismo Está en Digamos La crisis de los tres meses ¿Vale? ¿Qué es la crisis De los tres meses? Pues la crisis De los tres meses Es que El niño Cuando llega A los tres meses Se distrae muchísimo Pasa un Alguien lo mira Está tomando el pecho Me empieza Se empieza a reír Me empieza a hablar Empieza a tirarse Para atrás Solo da dos chupetones Y se quita Como que no se queda saciado Pero en verdad Leche O sea yo con el sacaleche Me doy Y si sale Pero se distrae muchísimo Entonces entre que ella No reclama No reclama mucho Cuando tiene hambre Y que se distrae muchísimo Comiendo Pues hay muchas tomas Que como casi Que la pierde Que da Que mama un poquito Y se quita Entonces Gracias a meterle La francia mixta Me da lugar a mí A sacarme Que me saco muchísimo Y en las tomas estas Que yo veo Que ella se distrae más Le puedo meter Mi leche ¿Vale? Le puedo meter mi leche Que ella si está Mirando lo que sea Le puedo meter mi leche Y No pierde Entonces Mi idea ¿Vale? Para muchas que empecéis Con el tercer mes O creáis Que vuestra niña Ya ha empezado A despistarse demasiado Y que vuestra leche Puede que no le dé No le llene demasiado O que la peséis Y veis que estáis perdiendo Es un truquito Para que a ti Te produzca más leche Porque contra más Te pongas a la niña Y más te saques Más Más leches Produces Pero claro Si tu bebé Se distrae mucho Y solo mama un poquito Y se quita Pues claro Tú tienes que estar Todo el tiempo Con el sacaleche Y Eso está un poquito aquí O sea El sacaleche funciona Pero si la niña No mama mucho Solo con el sacaleche No funciona Entonces Si mamá todo el tiempo Y tú solo le das Una toma de bibi Y te sacas Pues Tienes bastante Entonces bueno Deciros que Me siento súper orgullosa De como lo estoy haciendo Deciros que Ahora que soy madre Creo que Todo lo que hagáis Para vuestros niños Bien hecho O sea A mí eso me lo dijeron una vez Tú eres su madre Y todo lo que tú le hagas Siempre va a estar bien Porque va a ser Por el bien de ella Entonces yo considero Que toda madre Que en ese momento Considere Que necesita Una pequeña ayuda Que bueno Que la vacancia materna Es lo mejor Lo mejor Que debe de ser Exclusiva hasta los 6 meses Y que yo voy a intentar Hacerlo exclusivo Hasta los 6 meses Voy a intentar Retirarle esta leche Lo antes posible Pero si no No pasa nada No hay que abobiarse No hay que decir Que parece Que bueno Que estamos haciendo Algo fatal No ¿Vale? Que bueno Que se le está alimentando A la niña igualmente Y que Bueno Deciros que Por favor Las que estáis Tan a favor De la vacancia materna Que yo lo estoy Bueno Que alimentar a un niño Con la vacancia Con leche artificial ¿Vale? Es alimentar A un bebé Y que hay que ver Cada problema Cada persona Y que toda madre Es la mejor Madre Para sus hijos Así que Nada Deciros que Que me ha encantado Hacer este vídeo Que espero Haberos Aportado Una idea Para las que estáis empezando Para las que Ya habéis pasado esto Decir Pues mira Eso me pasa a mí Pues mira Le pasa a más personas Y nada Quiero actualizaros Mil estancias maternas Quiero deciros A ver Cómo me va Y cómo no Espero que os interese Y sobre todo Espero que os haya gustado El vídeo Que os suscribáis Al canal Para ver los siguientes Y tocar la campanita Para no perderos ninguna Un besito Chao Chau 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 Chau